Muy buenos días, hoy día 6 de marzo les doy la más cordial de las bienvenidas a la apertura de propuestas de la Secretaría de Pública Nacional ADQLPN 004-2024 para la adquisición de 155 chalecos balísticos, para lo cual pido el secretario técnico Toma Elisa de la Cámara, por favor. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, Ciudadana Atanasio Ramírez Torres, Ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, Ciudadano Oscar Eduardo C. Franco, Ciudadano Pedro Venegas Iñez, Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, Ciudadano Gabriel Romero Ochoa, Ciudadano Jorge López Oza, Ciudadano José Jesús Reynoso Flores, Ciudadano José Jesús Landero Cortés, Ciudadano Héctor Gómez Martín, Ciudadano José Luis Hernández Torres, Ciudadano José Luis Hernández Torres, Ciudadano Jesús Humberto Jaro Suárez. Bien, pues saliendo por un son válidos los acuerdos que de esta reunión se tomen y siendo las 11 o 9 minutos del día de hoy, damos formalmente iniciada esta reunión. Pasamos al siguiente punto, necesidad de que por favor. Les damos la bienvenida a los representantes de las empresas que nos acompañan, de parte de la empresa Armi Uniformes, al Ciudadano Carlos Cortés, a favor de pasar al frente. Bueno, por lo visto no, se arrepintió, no está, está afuera ahorita. ¿Pueden mandarnos llamar a los representantes de las empresas? Sí, por favor. Gracias. Pasamos a los representantes de las empresas. Siguiente, de parte de la empresa, táctica, el store, el CBCB, representante Carlos Fabián, ahora de pasar al frente con su muestra, si les gusta la trae. Carta 1, de aceptación de bases, carta 2, de participar, trato de aceptación de propuestas. Carta 1, de aceptación de los representantes de la empresa. Carta 3 Carácter de la Propuesta Técnica y Económica Constancia de la situación fiscal Acta Constitutiva Copia simple de los documentos del acta Acta del distribuidor Copia simple de la declaración oficial vigente, representante legal y apoderado Carta 5 En mantener los precios durante el proceso de licitación Compromiso de precios fijo Carta 6 De garantía de calidad de los documentos y servicios soportados De garantía de productos y servicios soportados Compañal de cumplimiento Con fecha del 4 de marzo de 2024 a las 9.14 horas Carta de distribuidor y respaldo Currículo de la empresa Informo de prueba de cumplimiento En el Instituto Nacional de Justicia Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales Declaración escrita bajo protesto de Silvio Hernández Declaración escrita bajo protesto de Silvio Hernández En el Instituto Nacional de Justicia Descripción detallada de bienes y servicios Que cada participante ofrece Pruebas de balística Paso Meto el sobre de la De la La propuesta económica de esta empresa es de 175 chalecos balísticos Con la cantidad total de 1.961.995 pesos La propuesta económica de la Me ayuda, por favor, a alguien que no sea de practicar. Gracias. ¿Listo? Gracias. De la empresa Armin Uniformes, por favor, se hagan con el señor Carlos Cortés. Aquí la tengo. ¿Tiene alguna muestra? Sí. También, por favor. Carta 1 de la Secretaría de Bases. Carta 2 de la participación del acto de presentación de propuestas. Corte Adelina, del representante. Carta 2. ¿Los muestra el sobra de la propuesta técnica de esta empresa? ¿Los muestra el sobra? ¿Los muestra el sobra? original, copia del representante, constancia de situación fiscal, copia certificada del acta constitutivo, copia simple del poder de la persona que asiste al acto de presentación, copia del INE de la persona que asiste al acto de presentación, carátula del representante legal, anexo 1, propuesta técnica, documentos de certificación de los chalecos, currículo de la empresa, carátula de servicios solicitados, carta 4 de compromiso de entrega, carátula del distribuidor, carta de fabricante, carátula de garantía de servicios ofertados, carta 5 de compromiso de precio fijo, carta 6, carta 6, de garantía de productos y servicios ofertados, opinión de cumplimiento con fecha de 4 de marzo de 2024, anexo 3, anexo 3, carta de proposición, anexo 4, carta de acreditación, anexo 5, declaración de integridad y no corrupción de proveedores, seguros de responsabilidad civil para el exportador, aseguro de responsabilidad civil para el exportador, marzo 5, para el exportador, contrasear, también, aso 24, pf. y, además, de la cantidad, de 1,000,002,760,002,280,00, o un millón, doscientos setenta y seis mil, ochocientos setenta pesos, moneda nacional, moneda nacional, Igual, esas son las mismas piezas, 175 piezas de chalecos balísticos. Pasa el documento para su firma. Los termos de cepillera. El abogado. Amén. Amén. El abogado. Gracias. 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 Carta 1 de Aceptación de Bases. Carta 2 de Participar en el Acto de Participación de Propuestas. Gracias. Acta Constitutiva. Carta Poder del Representante. Identificación Oficial. Anexo 1. Propuesta Técnica. Currículo de la Empresa. Carta 4 de Compromiso de Entrega. Carta de Distribución y Transpando. Carta 5 de Compromiso de Precio Fijo. Carta 6 de Garantía de Productos y Servicios ofertados. Opinión de Cumplimiento. Carta 21. Carta 8 de Marzo de 2021. Carta 11. Carta 11. Carta 11. Carta, 21. ¡Gracias! ¡Gracias! La propuesta económica de esta empresa es de 1.297.170 pesos Moneda Nacional Neto Igual son, está cotizando 175 piezas de chalecos Les paso el documento para la pluma El representante de la empresa Comando Jungla Pregno Ciudadanos Exo Enrique Díaz Voy a pasar delante con muestras Por favor Carta 1 de aceptación de bases, carta 2 de participación en el acto de aceptación de propuestas, copia de línea de representación. Les muestro el sobre de la propuesta técnica de la empresa. Acta Constitutivo Original, Registro Público de Comercio, paso al acto de aprobación. Constancia de situación fiscal. Acta Constitutivo Asamblea 1 y 2 Identificación oficial de línea, nexo 1, propuesta técnica. Currículo de la empresa. Carta de distribución. Carta 5 de compromiso de precio fijo. Carta 6 de garantía de productos y servicios aportados. Opinión de cumplimiento con fecha de 4 de marzo de 2024 a las 10.34 horas. Anexo 3, Carta de Proposición. Anexo 4, Carta de Acreditación. Anexo 5, Declaración de Integridad y No Colusión de Proveedores. Dichas técnicas, certificaciones, pruebas de laboratorio y manuales. Documentos varios, Infonavir, IM, CELUS, CEDULA de Padrón de Proveedores. Amén. Me muestro el valor de la propuesta económica de la empresa. No. 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 La propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de un millón 557 mil 500 pesos, moneda nacional neto. Igual está cotizando la misma cantidad de chalecos, que son 175 espacios documentos para su firma. El representante de la empresa Jiranza SSB, el ciudadano José Julio Luna, puede pasar al frente, por favor. Y trae su muestra también. Sí, somos fabricantes. Gracias. Carta 1 de aceptación de bases. Carta 2 de participar en el acto de presentación de propuestas. Les muestro el sobre de la propuesta técnica de la empresa. Gracias. 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 Constancia de situación fiscal. Copia del acto. Construimos. Acta de protocolo de la asamblea de accionistas de la empresa. Anexo 1, propuesta técnica. Copia de línea del representante. documentación que se anexa la certificación reporte de pruebas avisa de responsabilidad civil certificación ISO el permiso de seguridad privada registro de marca registro de marca informe de los resultados de las pruebas currículo de la empresa carta 4 de compromiso de entrega carta de fabricante carta 5 de compromiso de precios fijo carta 6 de garantía de productos y servicios aceptados opinión de cumplimiento con fecha de 4 de marzo de 2024 a las 12.47 horas anexo 3 carta de proposición anexo 4 carta de acreditación anexo 5 declaración de integridad y no colusión de proveedores el acta constitutivo original certificación titulo de registro de marca póliza individual informe de los resultados individuales la empresa original les muestra el sobra de la propuesta económica de la empresa la propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de 1.303.260 pesos moneda nacional neto está cotizando la misma cantidad de chalecos que son 175 les paso el documento para su firma de la empresa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Carta 1 de certificación de bases, carta 2 para participar en el acto de presentación de propuestas, carta poder simple. Gracias. 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 Escritura constitutiva de la sociedad y la última modificación con copias certificadas. Gracias. Poder notarial del representante legal, copias certificadas. Carta poder simple, copia de línea del representante legal, copia simple del acta constitutiva y última modificación. Copia simple de la identificación oficial del representante legal, copia simple de la identificación oficial del representante legal. En exo 1, propuesta técnica, ficha técnica del chaleco, innovación individual de responsabilidad civil, exportación y aplicador de póliza. Especificaciones. Especificaciones. Gracias. 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 Servicios de Seguridad Privada de la Empresa, Arsenal Protection Network. Título de Registro de Marca, Célula de Notificaciones, Notificaciones de Conformidad del NIJ. Informe de pruebas, el chaleco. El test de reporte de prueba del Instituto de Justicia Nacional. El test de reporte de prueba del Instituto de Justicia Nacional. Currículo de la Empresa. Misión de Anigrama, Traditoria. Clientes, Relaciones, Carta 4 de Compromiso de Entrega. Carta de Listante del Fabricante. Carta 5 de Compromiso de Precio Fijo. Carta 6 de Garantía de Entrega de Productos y Servicios Soportados. Opinión de Cumplimiento con fecha del 29 de Febrero del 2024 a las 8.23 horas. Anexo 3, Carta de Proposición. Anexo 4, Carta de Acreditación. Anexo 5, Declaración de Integridad y No Policías de Proveedores. Anexo 5, Propuesta Técnica, Conta Declaración. Anexo 5, Declaración de la Empresa. Gracias. La propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de 1.114.920 pesos, moneda nacional neto. 1.114.920 pesos, moneda nacional neto. 2.114.920 pesos, moneda nacional neto. Faz el documento para la firma. Gracias. 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 Les pregunto a los presentes si si hay algún error en la redacción o alguna declaración que quieren hacer, es el momento de hacerlo. Bien, si está todo correcto, pasamos a la firma de la... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.